Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi. Como siempre les habla Joy Ortiz y vamos a cubrir todos los dividendos para la semana del 2 al 6 de septiembre. Recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con número 1 los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo. Número 2 las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde. Número 3 cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones. Si pausas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero. Cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores recuerda que esto no es consejo financiero este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento y buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado. Puedes encontrar los enlaces de todos nuestros patrocinadores en la descripción abajo. Sigue al tanto de las últimas novedades en dividendos haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter al igual que por aquí nuestro canal de YouTube todas bajo el arroba investi1985. Nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza además no olvides darle me gusta y compartirnos lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Directo a lo que vinimos seis empresas recortaron o suspendieron sus dividendos estas fueron Banco de Montreal, Banco de Nova Scotia, Nvidia, Prudential, Banco Royal de Canadá y Banco Canadiense Imperial de Comercio. En el otro lado de la moneda, ocho empresas decidieron aumentar sus dividendos, entre ellas DRD Code, PHP Group, Ingredient, Lamar Advertising y Lowe's Companies, entre otros. Hoy lunes el mercado permaneció cerrado en observación y celebración del Día del Trabajo o Labor Day. Aún así, los inversionistas en Aflac y Punch Limited andan recibiendo pagos de dividendos. El martes, comenzamos la semana con Autoline, Cigna, Fox Corp, Halliburton, Aerolíneas Southwest, Tonkor Energy y Texas Roadhouse, entre otros. Nos pagarán American States Water, Brings Company, Tonoco Phillips, Carlyle Companies, Cintas, Deluxe, Ford Motor, Lowe's Corp, Louisiana Pacific, Magnolia Oil & Gas, Murphy Oil, Pfizer, Phillips 66, J.M. Smoker, Tonkoch Energy, Visa, Valero Energy y Walmart, entre otros. El miércoles tenemos a American Assets Trust, H&R Block, Kinko Realty, Mosaic, Inspirity, Wildcom, Ryerson Holden, SLM, Steris y Teradyne, entre otros. Nos estarán pagando American Water Works, Blooming Brands, Hasbro, Penske Automotive, Phillips Edison, Warner Music Group y Soetis, entre otros. El jueves sigue la fiesta con Airlis, Amcor, Bank of America, Canadian National Railway, General Motors, Genuine Parts, Kimberly Clark, Liberty Energy, Main Street Capital, Navient, Outfront Media, Pepsi Cola, Tecna y Tapestry, entre otros. Mientras, esperamos pagos de Chesapeake Energy, Discover Financial, Ingersoll Rand, Mattson, Microchip Technology, Murphy USA, Packard, Raytheon Technologies, TJX Companies, UPS, Woodward y Sim Integrated, entre otros. Finalmente el viernes terminamos la semana con Beckton Dickinson & Company, BlackRock, FedEx, Alphabet Google y Simon Property Group, entre otros. Y nos pagarán Amgen, Cogent Communications, Evertech, Honeywell International, King Rose Gold, Moody's Corp, Sherwin Williams, Gutsmer Good Grow, Unilever, Washington Federal, Wingstop y Young Brands, entre otros. No tenemos pagos este fin de semana, ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete, dale me gusta y comparte, como decimos en Investi, invierte en ti. Yo te veo el jueves con nuestro próximo vídeo, hasta entonces, linda semana.